Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Drogledite Technology parte 1. Parte 1. No conviene que hagáis la versión demo de este nivel de autor porque es el mismo nivel que este, solo que solamente es el segundo nivel. Un nivel llamado Museum Cap o algo así. Bueno este es el primer nivel de este nivel de autor llamado Tomb Raider Scam. He tenido que dejar un nivel nuevo pendiente hasta que salga alguna clase de video guía porque es una cosa normal lo de los puzles en ese nivel de autor. No tiene sentido. Hay una cantidad de... Hay una cantidad de... Hay una cantidad de puzles de bloques tío y de tal complejidad en el nivel de Spooky Tom. Que yo no sé, yo no recuerdo haber visto esto en mi vida en un nivel de autor. Es un desfase. No puedo hacer ese nivel, necesitaría ayuda, así que... O alguien hace una video guía o tendría que esperar la guía de texto de TRL.net como mínimo. Qué nivel más jodidamente horrible tío. Este nivel de autor tiene una particularidad bastante extraña y por eso es que lo estoy intentando grabar. Y es que lo de los secretos en este nivel de autor funciona de una forma que muy muy rara vez se ve en los niveles de autor. Por suerte es algo poco frecuente de ver pero bueno, en este nivel de autor pues se ve. Y es que como nos dejemos algún secreto, aunque nos dejemos solo un secreto, perdemos la oportunidad de acceder a un nivel bonus. Pero que se divide en trozos ese nivel bonus. Vamos haciendo visitas de vez en cuando a ese nivel bonus. Lo cual es una putada tremenda porque ya digo, nos obliga, si queremos hacer el nivel bonus en condiciones, a coger todos y cada uno de los secretos de este nivel de autor. Es una putada tremenda. Bueno, prefiero esto a la mierda del nivel de Spooky Tom con tantos puzzles de bloques seguidos. Y como no puedo estar perdiendo tiempo infinito, joder ya, me he pegado tres horas y pico en ese nivel de autor y todavía no lo acabé. Suficiente, he tenido suficiente ya. Suficientes disgustos me ha dado ese nivel, ya digo. Rezo porque Dogget ha habido guía de ese nivel de autor porque de los nuevos es el único que le queda. Y yo, con tal de no estar parado a la hora de hacer niveles de autor, pues he decidido empezar este. Que tiene video guía y todo este nivel de autor creo, así que no está nada mal. Creo que para uno de los secretos, para el primero, he visto la guía de texto que hay que buscar un muro escalable en el oeste. No sé en el oeste de dónde exactamente, pero en el oeste. Este nivel de autor también tiene sus mierdas creo, eh. Como... bueno, no me acuerdo mucho. Hay una parte de Jeep que es extremadamente compleja, por ejemplo. Es una cosa exagerada. De compleja la parte del Jeep, creo recordar. Bueno, lo más complejo es, obviamente, y esto es lo normal, pues el tema de los secretos. Estos días me he enganchado a una serie llamada Stranger Things, que curiosamente estrena tercera temporada. Bueno, se ha estrenado en el oeste. Me he enganchado la tercera temporada hace nada. Hace escasos días. Eh... Curiosa la serie de Stranger Things, la verdad. Me gusta, me gusta la premisa. Es como una serie de misterio, barra acción, barra... Eh... No sé. Intriga, suspense. Sí. Una serie que mezcla los fenómenos paranormales con tramas... Más personales. Está ambientada en los años 80. Está muy interesante la serie, la verdad que me ha gustado mucho. Diría que mejor la primera temporada por el factor sorpresa que tiene. Pero la segunda también está muy, muy... Muy buen nivel. Así que es... Stranger Things, más que recomendada. Hombre, si os gusta el género, ¿no? Si no, pues tampoco, a ver. Vale. Hay un techo ahí. No. Ya os digo. Este nivel de autor, si... Si lográramos completarlo, va a valer por dos niveles de autor, porque... También entraría aquí en juego el nivel de... Troglodite Technology Demo. Porque ese nivel no hace falta hacerlo. Dado que... Es... Eh... Una parte de la parte 1 de este Troglodite Technology. ¿Me explico? No sé. A lo mejor no me expliqué muy bien, pero bueno. La versión demo es inútil, básicamente. Se ha pasado lo mismo con, por ejemplo, un nivel de autor llamado... Crystals of Amun. De Dennis 16, creo que es el autor. No me acuerdo bien del nombre. Bueno, en fin. Bueno, la idea es llegar aquí y tal, vale, gracias. Quería hacerlo de forma legal desde la rampa, pero como no me dejan... Lo hago desde aquí. Pues eso, Crystals of Amun, que tiene dos niveles... Por un lado, y luego el resto está por otro lado. No sé si nos estamos dejando el primer secreto atrás, eh. Pero bueno, voy a seguir de momento. Hay que cogerlos todos en este nivel de autor, los secretos, para... No perdernos nada de contenido del nivel bonus ese. Vale, me parece que estamos por encima de la zona donde cogimos... La munición de aquella de UCI, de revólver y tal. Es un nivel de autor largo este, eh. Juntándolo todo. A ver si pasamos a otra... Otra zona abierta dentro de poco, tío. Y nos ponemos a buscar el muro ese escalable al oeste, de no sé dónde. Porque el único muro que hemos visto escalable hasta ahora estaba en el norte. Puede ser importante tener en cuenta el tema de las elecciones en este nivel de autor. Oh, fuck. No pensé que fuéramos a parar aquí tan pronto. What the fuck? Una base militar. Pero yo pensaba que esto era para más tarde, ya digo. Sí, este nivel de autor, como se está pudiendo ver, tiene una ambientación muy a lo nevada del... Del Tomb Raider 3. El muro escalable está en el oeste, pero ¿de dónde? ¿Pero nosotros por dónde hemos llegado? Precisamente por el oeste, ¿no? Espérate, a ver. Voy a tener que mirar la guía, ya. Espérate, a ver. Está atrás, sí. No sé dónde... Espérate, a ver. Nosotros nos metimos antes en una zona. A ver. Si los secretos no es que sean particularmente difíciles en este nivel de autor. Solo que están muy escondidos. Pero bueno, difíciles como tal no son. ¡Joder! No se puede pasar por aquí. ¡Joder! No se puede pasar por aquí. El oeste es para allá, tío. ¡Ah! Vale, ya lo vi. Lo acabo de ver. Vale, vale. Lo acabo de ver. Ah, aquí está el primer secreto. Es que el muro escalable solo se ve por la parte de arriba, tío. Por eso no lo vi antes. Vale, el primer secreto. Perfecto. Ah, está. Ya digo que no nos podemos dejar ninguno. Pero ya estáis viendo. Una vez sabemos dónde están, no son secretos difíciles. Al menos en este primer nivel. Del resto no recuerdo nada ya. Que creo que el mejor nivel de todos es este. Luego los demás pegan un bajón bastante importante, aunque no recuerdo en qué. No sé. Los recuerdo peores que este por algún motivo. Bueno, vale. Joder. Pues nos estábamos acercando el secreto, eh. Vale. ¿El segundo dónde está, tío? Segundo secreto está... Vale. Justo después de coger el jeep. Vale. Después de coger el jeep está. Entonces ahora sí que tenemos que avanzar. Está después de hacernos con el jeep y empezar a controlarlo. O sea que... Podemos hacer bastante ahora sin mirar guía. O sea, la mierda es que vamos a tener que repetir todo esto, pero bueno. No pensé en estar dejándome el secreto atrás, pero por desgracia sí estaba ocurriendo eso. Solo que cuando cojamos el jeep puede que volvamos a esta parte del nivel. Es bastante posible. ¿No? No. No, no. ¿Usted no queda engana al fenómeno? ¿C finanzas de esa parte del jeep? Puede que yo le darás como un grande abritador, pero no. En la vida dice que no hay. Salimos que se tenía que recuperar el jeep y afuye. Me imagino que dentro de poco empezarán a aparecer soldados y demás como enemigos Que rabia, tío, el nivel de Spooky Tom Bueno, ahora sí que tenemos que estar por aquí Vale, investiguemos esta sección Creo que hay que entrar al interior de estos edificios Bueno, al interior del recinto privado este Por arriba o algo así, no sé No sé muy bien No Oye, si me caigo aquí no hay escapatoria What the fuck Ah, vale Vale, vale, sí la hay Ah Vale, parece que estamos en un sitio diferente Está muy conseguida la ambientación, eh Me gusta Me gusta Não está No se quería morir El pavo este No se quería morir No pensé que fuéramos a entrar aquí tan rápido Tío, mola Vale, no sé si puedo pulsar este interruptor Sí Esto es para escapar de aquí Cuando así lo queramos Una mecha A ver si va a haber que hacer estallar algo De momento no hay que preocuparse por los secretos De momento Cuando obtengamos el jeep ya será otra cosa Ah ¿Y cómo subimos al tejado? No lo entiendo No me dejan bajar Pero me cago en la puta, ¿no? No ¿Cómo llego ahí, tío? A lo mejor hay que usar la tirolina Pero no del todo Es verdad Sí, 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 sí Hay que repetir la tirolina Pero no hay que llegar hasta el final Ahora Lo... Qué raro esto Que por cierto Creo que en uno de los niveles posteriores Hay una cantidad de batracking anormal En el del museo Me parece Por lo tanto Ese siguiente nivel va a ser más largo Que yo que sé Los batracking suelen alargar Bastante los niveles ¡Suscríbete al canal! A lo mejor me he soltado demasiado pronto O no Junio Y aquí hay un botiquín incluso Pues no me he soltado tan pronto, ¿no? Aunque lo suyo hubiera sido Soltarme un poquito más adelante Pero está bien Parece que se tarda en coger el jeep He hecho otra vez por aquí Sí, ya en este... Ya en este primer nivel Está habiendo un poquitillo De batracking Pero bueno Vale, jeep seguramente está... En el garaje Me flipa que los enemigos Son el primer jefe Del Tomb Raider 3 En cuanto a diseño Fuera Vale, a ver Que me he dejado cosas ahí dentro Vale Eso es para abrir las puertas al garaje El jeep está aquí Y nos hace falta como un relé Para abrir Ah, entonces no hemos abierto las puertas al garaje Hemos abierto otra cosa Ah, hemos abierto aquellas puertas allí Para poder regresar con el jeep Ok Storage set key ¿Lol? TNT Creo que sé dónde hay que usarlo La verdad Oh, fuck A ver A ver si puedo coger esto Antes de irme Es que me estará... Me va a estar persiguiendo Supongo Ese hombre que acaba de aparecer Hasta en el otro lado Espérate Podemos dar la vuelta Por aquí fuera Y no tener que hacer todo lo... Todo lo del tramo de rastreo ¿Qué es esto? La puerta que se abrió Pero habrá que poner el TNT aquí ¿Acaso? El TNT es que no va aquí, tío O sí, no sé A ver Vale, aquí Aquí definitivamente se han pasado ¡Oh! ¡Oh! Aunque tu soltamos las llaves el jeep Un tipo random sin más Soltamos las llaves el jeep Mola Nos falta Nos falta por coger el relé todavía Para poder No, casi me curo sin querer Casi me curo sin querer, joder Vale, mira Podríamos meterlo por aquí también Aunque no sé bien para qué Pero es que es eso Nos falta el relé, tío Y a lo mejor hay que usar la dinamita para eso Para poder conseguir el relé What the fuck No sé a qué viene esta canción ahora Cuando he pasado por el mismo sitio que antes Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa ahora? Pues se ha abierto la puerta que está aquí abajo al final Y no hemos hecho estallar nada Es muy extraño esto Ahora sí What the fuck What the fuck No entiendo nada No entiendo nada Ni nada Hostia Vaya pedazo de boquete que hemos abierto A ver si suerte y el relé está por aquí Es que todavía no podemos conducir el jeep, tío Esto es muy grande Como para tener que ir caminando por aquí Pero en fin Ups Yo recuerdo que por aquí Habían como un par de secretos Por lo menos No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¿Por qué no hay nada? O sea, ¿por qué no hay nada cuando hay todo un camino para llegar aquí? No entiendo A mí estas cosas me flipan, tío Hay todo un camino para llegar a esta área Y no hay absolutamente nada Es que Me flipan estas mierdas, tío Oh, Dios santo, besito Bueno, vamos Venga, sigue Continúa Coño, pero el relé de pollas está, tío ¿O puedo sacar el jeep por el otro lado? No No, es que no debería de poderse dar el caso Vale, voy a mirar la guía un segundo ¿De cojones está? Jeep key No Garage fuse ¿Dónde pollas está eso, tío? Vale, hay que romper una caja ¿Dónde, tío? Vale ¿En la zona donde cogí el TNT? ¿Puede ser? Es que ya deberíamos de tenerlo El fusible ese Pero hay que romper una caja Que no tengo ni puta idea De dónde está para eso Y casi me quemo de forma muy estúpida ahora Sí, sí Hay que romper una caja ahora Que no está claro cuál es Un atasco más que lógico Supongo que es aquí Descubrir esto sin guía Es increíblemente difícil Bueno, es imposible directamente Pero bueno La guía no se ha sacado de dudas Y encima había un botiquín ahí Que no había visto Bueno, vale Ya está Hay que conducir el jeep ahora entonces Ok, ok Ya pensaba yo que era más tarde Pero es ahora No es vaya música, ¿no? Muy bien Hostia, molan los iconos En la marcha atrás y en la marcha hacia delante Podría entrar en este edificio Porque había una rampa por ahí dentro Para ir con el vehículo Lo, 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 lo No sé, a ver Si voy a destruir la casa al final Se puede ir por aquí, ¿eh? ¡Oh! Perfecto El segundo secreto está aquí Bien, tío Cogemos el jeep y vamos por aquí ¡Perfecto! Ahora habrá que buscar la ubicación del tercero En la guía Es que pareciera que no se... Pudiera meter el jeep aquí Pero sí se puede Y ahora Los explosivos nos permiten meter el jeep por aquí Vale Ahora, el tercer secreto Bueno El tercer secreto sí que está más confuso, tío Pero mucho, 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 mucho The Glint of Gold ¿Qué es eso? Glint of Gold Glint, ¿qué es eso? Brillo de oro Vale Tenemos que llegar a una zona En donde tenemos que ver un brillo de oro Vale A ver si soy capaz de ver eso Cuando lleguemos ahí Vale Vale No parece que me tenga que tirar ahí Pero ¿qué hay aquí abajo? Es que no... No sé Ya empezamos con los episodios Extrema lentitud Cosas Ah vale Por aquí no se puede ir con el jeep Ya está aclarado Ya está aclarado Perfecto Vale Hay que venir por aquí Supongo No tengo otra alternativa ahora Yo de momento no veo brillos de oro Ni nada Pero bueno Joder Joder Para salir del puto jeep ahora Si puedes salir y tal Mola Vale Gracias Vale ¿Qué es eso, tío? Parece que fuera una escalera No es nada LOL No sé en qué zona está el tercer secreto, tío No sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercer secreto, no sé en qué zona está el tercero, 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 no sé en qué zona está el No entiendo nada de nada Es que creo que he dejado el jeep atrapado ahí, tío Lo mismo, no es buena idea meter el jeep ahí ahora Por eso de conseguir los secretos No, coño, no Coño ¿No te deslices por donde no existe el lugar de deslizamiento? Oh, Dios santo, es que me estoy perdiendo mucho ¿Entramos de nada aquí? ¿Qué? Aquí no se puede traer el jeep, claramente Sigo sin ver ningún brillo de oro Ah, mira, nos podemos... Podemos estar en la parte de arriba De la anterior zona Vale, hay que desbloquear un paso para el jeep, eso es lo principal Y ni siquiera eso sé cómo hacerlo Ahora el nivel está bastante oscuro, me temo Había empezado bien en términos de iluminación, pero ahora es un desastre Está muy oscuro todo Ahora, espérate El tramo de nado Underground lake, eso Ya ha pintado de water Vale Vale No está aquí en secreto, está un poco más adelante O sea que lo primero que hay que hacer es desbloquear el acceso para el jeep Vale, me parece que es por aquí según la guía, así que... Vamos a ver Espero que la guía de texto indique bien todos los secretos, eh Espero, que en este nivel de autor es muy importante el tema de los secretos Ah, esto es como en el Tomb Raider 1, puede ser Apartamos el bloque e inderrumbe y cambian cosas Algo del estilo, sí Sí, pero ¿cómo vuelvo y ahora? Joder ¿Por qué no os lo ponen tan difícil para volver, tío? Cuando es algo que debería ser sumamente simple Vale, ya está No está, pero bueno El paso más difícil sí que está Quiero ver si se ha bajado el bloque aquel, tío Sí, sí, se bajó Pues ya nos podemos traer el jeep aquí Vale, vale Creo que ahora hay que continuar hasta que demos un salto En el que luego hay que girar inmediatamente a la izquierda o algo así A ver si soy capaz de verlo, ese salto Y cuando lo hagamos hay que buscar el secreto ese Está bastante interesante este primer nivel, eh Me gusta Ahora hay que conducir el jeep durante un buen trecho Era aquí en la esquina Era por aquí, ¿no? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué cuño ha sido eso? ¿Qué cuño ha sido eso? Me quedé con el jeep en una posición muy, muy, muy mala Así que recarga de partida y ya está Porque es que si no, vaya tela Uy, que me caigo ¿Por qué suena esta canción ahora? ¿Qué pasa? Ahora es la canción normal de cuando montamos en el jeep en el Tomb Raider 4 Menos mal que las rocas no nos matan en el acto, tío Sí, estamos montados en un jeep Hostia, pero si estamos en el inicio del nivel ¡Eso está en el jeep en el jeep! ¡Uy, está en el hotel! ¡No! Yo creo que está en el jeep en el script Me parece que me lo he dejado en secreto Me parece que me lo dejé Lo que no sé es dónde Así que Creo que por lo pronto voy a continuar y ya está Un brillo dorado, es que no entiendo nada Vale, espera, espera, espera No, no, no No voy a seguir más No voy a seguir más No No voy a seguir más No lo sé Es después de este salto a lo mejor Bueno, que la roca ahora no para de rodar No, esto es el norte La guía dice que miremos hacia el norte No sé en qué lugar está el secreto De los cojones Y pute de No lo sé No lo sé, tío Es por esta área, creo Cuando empiezan a venir las rocas Que te bajes Que te puto bajes Norte Vale, puede que sea aquí Porque parece que hay una escalera y todo, ¿no? Ah, pues no Norte Noroeste Decía la guía Vale, no sé dónde está el secreto este No sé No sé Es que no lo sé Me tendrá que mirar la video guía A ver si esto nos aclara algo No, no, no No sé Esta es la mierda De tener que coger todos los secretos, tío Luego nos atascamos Y va Pasa lo que pasa Luego la lentitud de la persona de la video guía Al conducir, tú No sé dónde puto está, tío No sé dónde puto está No sé dónde está, tío No sé dónde está Y no hay video guía que nos diga Ni nada, parece, ¿no? No la hay En plan Con todo el contenido Me refiero F*** 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 Es duro este secreto porque ni siquiera hay video guía que nos oriente ni nada La guía dice que hagamos este salto que giremos inmediatamente a la izquierda Entonces, parece, parece que es aquí No lo se O sea, norte A lo mejor esto me veo obligado a investigarlo fuera de cámara No, no estamos consiguiendo nada No se que pollas pasa con este secreto, no lo veo ni por asomo Luego por aquí tampoco veo una mierda No puedo seguir No puedo seguir Voy a tener que... Oh, madre mía, todos los niveles de autor ahora se me están resistiendo muchísimo Que podemos mostrarles Bien 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 Creo que ya se donde puede estar Vale, vale, vale Vale, vale Por esta zona Por esta, por esta, por esta, por esta zona Coño Parece que está por aquí el secreto Después de sortear este foso Y ahora dice la guía que miremos al norte Ahí está, efectivamente Vale, vale, vale Ese es el secreto Joder, por fin Ahí está, hostia Bueno, ahora hay que repetir el camino a pie Pero da igual Vale, entendí mal la guía todo el tiempo La guía de texto Joder, lo que me ha costado, macho Vale, y el cuarto secreto ahora donde puede estar, más o menos Ni puta idea Hay demasiados secretos, tío Vale, el cuarto es el último del primer nivel, al menos El cuarto secreto Vale, se puede hacer el tramo de antorcha Vale, vale, vale Joder Menos mal, tío Hay agobio de secreto Y eso que una vez sabemos donde está No es complicado Pero bueno Me tengo que meter todo el backtracking Eso es lo malo de este secreto Si es que son secretos de mierda, tío Porque son solamente Flores Que no tienen validez para la aventura Solo para alcanzar un nivel secreto O sea Es la peor forma que Hay De que te puedan colar secretos La peor Objetos que no te valen para la aventura Y encima Secretos obligatorios para un secreto Para un nivel secreto Pero bueno, vale Ahora ya podemos avanzar un trecho más Hasta después un tramo de antorcha Por lo visto Claro, es que yo estaba mirando más adelante De lo que me decía la guía Vale Y ahora estamos en el inicio del nivel Pero ahora con sentido Teniendo los secretos hasta el momento Esta parte va a ser particularmente difícil Muy complicado Muy complicado Me flipa No existe la marcha atrás Si hacemos eso Por algún motivo que desconozco Vale, esta Joder Oh, Dios mío Voy a tramo de Jip Por favor Que complicado esto Y Ahora Oh Que ahora llega el momento De llegar a esta parte La del primer secreto Si quisiéramos Podríamos coger el primer secreto ahora Mola Ah Ah ¡Oh! ¿Cómo se puede seguir con el jeep aquí? Curioso Sí, se acabó el tramo de jeep aquí ¡Ah! ¿Lo de la antorcha es ahora? Joder, pues Pensaba que era bastante más tarde lo de la antorcha Vale, y hay que prender esa mecha, ¿no? Pero claro, a ver ¿Cómo prendemos la antorcha ahora? Parece que hay que reventar un muro ahí Quizás esto permita Que continuemos con el jeep Es que habrá que continuar con el jeep después, sí Menos mal que el siguiente secreto ya es el último, tío Uff Un alivio Es que si no ha tardado demasiado, hombre Sí, pero la pregunta es ¿Dónde había fuego, tío? Pero si no se puede volver por aquí ¿What the fuck? Pues no hay fuego en ninguna zona aquí Hostia, vaya Vaya pedrada No me esperaba eso No me esperaba eso No entiendo dónde puede haber fuego No entiendo dónde puede haber fuego Vale, voy a mirar la guía Vale, que hay un hueco por donde hay que meterse No lo he visto No sé, a lo mejor soy puto ciego Yo no he visto ningún hueco por donde meterme Vale, voy a mirar la video guía No creo tener que estar dando 4.000 millones de vueltas Ya están siendo suficientes vueltas por los putos secretos en los cojones Video guía Ya está Ah, sí Verás tú Es un camino largo O más no Hay que volver a usar la dinamita aquí No hemos perdido la dinamita Es verdad Ay, qué cosa más poco obvia esto, tío Pensaba que habíamos perdido el objeto Estaba absolutamente seguro de que habíamos perdido el objeto, tío Vale, la roca ha reventado este muro Ay, Dios mío Que hay que prender la torcha No tomar por el puto culo, creo Creo que ya sé dónde es Es en el lugar donde hicimos estallar la dinamita antes Joder, no pensé que hubiera que irse tan lejos Para prender una puta torcha, tío Lara Coño, me cago en tu puta madre Prende Por fin Y ahora tiene sentido el recorrido de antes El de plataforma Pero sigo sin saber dónde cruzar la torcha No tiene sentido Ni esa canción Ni el enemigo ahora No he hecho nada nuevo Solo he prendido una torcha Punto No he hecho nada más Ya empezamos con los choques con la nada Me encanta Si puedo transportar la torcha Y ya está Molaría Vale Espérate a que haga algo nuevo Juego antes de ponerme enemigos Venga Vale, esto no se puede prender Entonces hay que usar la torcha ¿Aquí? Ah, pues sí Vale Ahora he hecho algo nuevo Antes solo prendí una torcha Eso no se puede considerar algo nuevo Y ahora sí que va a haber una explosión de verdad Y ahora está al lado de la explosión Y como Vamos Como una lechuga Fresca, ¿eh? Joder, vea Sobrevuelo Un poco más si no termina en la vida Venga, va Ahora Debería de estar habilitado el paso para el jeep Se formó un puente Sí Vale No creo que tarde mucho en aparecer el cuarto secreto La zona donde está el cuarto secreto Porque vamos El lugar donde está no lo sé A ver Large pyramid Vale, sí Vale, el secreto está cerca de aquí, ¿eh? Creo que el secreto está cerquita de aquí Creo que en la zona anterior a esta, de hecho Va a costar, tío Pero bueno, al menos es el último secreto ya del primer nivel Vale Hay una grieta allí Me parece que está por esta zona, ¿eh? Me parece que este secreto está por aquí Ojalá Luego a ver cómo subimos de nuevo Eso sí, no tengo ni puta idea Qué tramo de semi más largo, coño No parece un secreto esto al final, ¿eh? No lo sé No parece que sea ningún secreto Ojalá Ojalá Oh ¡Ah! No sé qué estoy haciendo Me flipa porque voy por el camino que no era Voy por el lado contrario y ya está Ya no me da nada Pero no, no Voy por donde no es Me encanta Es que creo que no he ido al lugar que era Es que no, no, no No era aquí Yo no sé dónde puede ser Pero no era aquí Si eso no es eslizante ¿Qué me estás contando, tío? No sé dónde está este secreto Que agarre el tejado Aquí era el tejado del edificio ¿Es eso? Pero si eso no... No entiendo que eso es eslizante cuando no... O sea, espérate a ver... No sé... No sé... No sé... No sé... Bueno, ya está Es un salto bastante duro, así que esto es digno de ser un secreto Aunque el secreto no lo veo No está aquí Y el tejado pues es intransitable Vale... ¿Y qué? ¿Y qué? Ese corner of the building No, no, no sé... No, no lo sé No lo sé Ahora sí que me he quedado rayado de verdad Esquina sureste La esquina sureste es esta Sí Esquina sureste hay que ir Vale, tío Porque estamos perdiendo por los putos secretos, tío En fin... Sureste Vale, sigo sin entenderlo Sigo sin entenderlo, tío Sureste Yo sigo sin entenderlo, la verdad ¿Qué querés que te diga? Supuestamente el secreto está aquí delante Ah, es que está aquí delante Lol O sea, la guía parecía decir que el secreto está aquí Vale, sí Estaba ahí Estaba ahí Joder, pues es un secreto bastante simple también Una vez sabemos dónde está Vale, ya está Ya podemos continuar Va Ahora hago así Y ya volvemos a donde estábamos Venga Vale, cuatro secretos He cogido todo Y en este primer nivel no hay nada más, ¿no? Perfecto, ya... Lo que queda de este nivel Podemos hacerlo por nuestra cuenta No hay más secretos que coger aquí Bien Y me parece que el gym no hay que conducirlo más Así que... Parece que ahora la idea es ir en la punta de abajo Pero no sé para qué O sea, que hay que hacer lo mismo de antes Aunque ahora procuraré evitar los pinchos Que no hay por qué comérselos Joder, me han costado los secretos Pero bueno, una vez se sabe dónde están No son tan difíciles Vale, ahora solo tengo que ir Por la derecha Y ya está Dar todo lo vuelto por aquí Y punto ¿Cómo? Vale Vamos a ver Ahora es por aquí arriba, supongo Que capaz que acabamos volviendo arriba del todo Para coger el gym nuevamente Pero vamos No debería de ser el caso Por ahora hay que seguir subiendo Nos faltan objetos Seguramente hay que volver a donde el jeep Aunque al menos está este atajo ahora Así que... Un momento, un momento, un momento Un momento Hay hueco de rastreo Yo no había visto esto, tío ¿Habrá envenenado? No No ¡Oh! ¡Judir! ¡Vaya salto que había que meterse aquí! ¡No! Plataformeo del bueno en esta sección del nivel Menos mal que no hay secretos cada cinco pasos tampoco, tío Menos mal ¡Ah! Pues me parece que hemos vuelto a donde antes ¿Todo esto? ¿Es solamente para hacer bad tracking aquí? No veas que he rebuscado el temita, por favor Flipo en colores ¡Hostia! ¡Monta, monta, 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 monta Y aquí todo el mundo suelta cosas, tío ¡Qué cantidad de botiquines pequeños! ¡Ha sido a gusto! ¡No, a gusto! Aquí me suena a que había más enemigos, sí. No es un buen sitio para que los enemigos suelten cosas. Porque hay muchos y se les puede matar a todos atropellándolos. Y no podemos coger objetos mientras estamos montados en un vehículo. ¡Hostia, hay un tipo ahí arriba! ¡Dios! Pero absolutamente todo el mundo suelta cosas, tío. ¡Qué barbaridad! Hasta botiquines grandes, como si nada. No, por supuesto, yo lo cojo todo. Vamos, ningún tipo de problema. Yo lo cojo todo. Que hasta aquí hay objetos sin matar a ningún enemigo y hay objetos por aquí también. Me da palo bajarme del vehículo cada vez, pero bueno. Son objetos fáciles, no tengo por qué no cogerlos. Hostia, ¿por qué hemos vuelto aquí? ¡No, no puedo! ¡No puedo! No estoy entendiendo No estoy entendiendo el motivo del regreso Esto no tiene sentido ya Esto no tiene sentido tío Esto carece de sentido absolutamente No sé qué justificación tiene el volver tan atrás ¿Por qué hacer todo de nuevo? No lo comprendo What a puto fuck ¿Hay que volver al inicio del nivel? No tiene ningún tipo de sentido eso ¿Hay que volver al inicio del nivel para terminarlo? No entiendo nada No sé, supongo que sí Que hay que volver al inicio del nivel Si no, no estaría sonando esta canción ahora ¡Cosa más ridícula! Pero, pero, ridícula niveles industriales Pero vale, vale Vuelvo al inicio del nivel Lo que sé A ver si con suerte Se activa el trigger Y vamos a segundo nivel No sé, no No me inspira confianza esto Porque parece que me he dejado un objeto Llamado Tomb Raider Notes Y no sé dónde pollas está eso Así que No las tengo todas conmigo No entiendo nada, tío Volverá al inicio del nivel para acabarlo Pero es que sin motivo Pero es que sin motivo ninguno No me voy a curar No me hace falta Para lo que quede de nivel O debería de quedar de nivel No me voy a curar Cuidarse No, gracias Ya Ahora supuestamente hay que ir por ese hueco Y ya está Y ya está Se acabaría el nivel Pero Pero no estoy seguro Vamos a ver No se acaba el nivel Me falta un objeto llamado Tomb Raider Notes Que no sé dónde pollas está Mierda Fuck No sé dónde pollas está, tío No sé dónde mierdas está eso, tío O sea que Como no Como cometamos un error aquí Que lo he cometido Hay un backtracking Infernal Infernal Hay que coger las notas esas Vale, sé De dónde están Claro, es que es eso Si nos dejamos ese objeto Oye, backtracking El nivel está mal hecho aquí ¿Qué se le va a hacer? Hay que coger el objeto ese Y cuando lo consigamos Y nunca antes Volvemos al inicio del nivel Si no Cuando volvamos al inicio del nivel Pues No va a pasar nada Como acabáis de ver Así que Hay que saltar por encima De los bichos Venir por aquí Y dejarse caer a esta habitación del medio Aquí debería de haber un enemigo Lo mato Cojo el objeto que suelte Que son las Tomb Raider Notes Si no cogemos este objeto No se puede acabar este nivel Vale No dice nada del otro mundo Dice que cojamos todos los objetos No se que Básicamente esto nos da información Acerca del museo Al que hay que ir En el siguiente nivel Bueno Da información acerca del museo Al que vamos En el siguiente nivel Vale Con esto recogido Ya sé que deberíamos Poder acabar el nivel Pero yo sabré que hacer Todo el backtracking Recogiendo los objetos Y todo de nuevo Fuck Es que no lo sabía Tío Es que Vaya posición Que han decidido Poner el objeto este No lo entiendo Tío Ay Dios Que no quiero subirlas así Ahí Eso Sigue subiendo Sigue subiendo Solo el primer nivel Y dura Un milenio entero Tío ¿Y yo qué hago Para volver ahora? Es imposible Vale Vale Voy a mirar La video guía A ver Qué putas pollas Hay que hacer Para volver aquí Madre De purísimo Amor Hermoso Voy a saltar Hacia atrás Supongo Se me acaba de ocurrir Ahora Es que Solo hay que pensar En el puñetero Backtracking De los putos huevos No hay Parece que va a haber Una revisita Y todo ¿No? A este nivel Porque hay dos objetos Que no hemos podido Colocar No lo sé No sé si revisitas O no No lo he mirado Y era ahora Tío La hostia De la gran puta Por fin Es solamente Para volver A este pequeño Cacho mil años También Mea culpa Por haberme dejado El objeto Pero Esto no está Bien diseñado Pero bueno De hecho Este nivel Está en el hall De la fama Sin merecerlo Así de simple Tío Este nivel Está en el hall De la fama Pero no lo merece Voy a revisar Voy a revisar Un segundo A ver si Revisitas O no Sí Bueno Hay una revisita Bastante corta Y ya está Y luego hay una serie De visitas Al nivel bonus Pero intentaré Contabilizar Solamente la más grande Y ya está Una revisita Y este nivel Pero bueno Muy breve No quería Hacer eso Con agarre No quería Hacer eso Se me hiela la sangre Tío De cada vez Que pienso Que tengo que hacer Todo De nuevo Mierda Mierda No pero ya Oh fuck Dios Estoy apurándome Demasiado Pero es que Ya llevamos Tanto tiempo Solo En este primer nivel Tío Son cuatro niveles Este nivel De autor Aunque El nivel bonus Es bastante corto Así que niveles Digamos reales Son tres ¿Qué es? 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 Bueno, al menos estamos aquí arriba Ahora por el jeep Y ahora nada, pues atropellar Coger objetos Así constantemente, como hicimos antes Ahora todo lo que vamos a hacer es repetido Es lo que hay No me robes el botiquín, hombre Antes no lo cogiste, pues no lo cojas ahora Hijo de puta Claro, hombre Si hay un enemigo que quiera coger algo, perfecto Pero que Si no lo coge, pues Que no venga luego a recoger el objeto otra vez No sé Así como dato Y es que me flipa, tío Hay que volver al inicio del nivel Y no hay ningún tipo de explicación al respecto De que haya que hacer eso Después de coger la nota Me parece que estaba Muy cerca a los siguientes objetos Sí, aquí, ¿no? Y los esqueletos están los cuatro, ¿no? Sí, vale, vale, vale Los secretos están todos por el momento Hasta ahí todo bien Bueno, vale, ya estamos aquí Ya no queda tanto, va Y a partir de aquí no hay enemigos encima Así que Mejor imposible Aquí no debería sonar esta canción Hasta que no tengamos la Tomb Raider Note Otro fallo de diseño más Porque se da a entender al jugador Que está yendo por buen camino Cuando no es así Si no se tiene la Tomb Raider Note No, 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 no Por suerte no hay que hacer la parte esa De subir por las rampas El inicio del nivel Joder, no veas que maniobras más difíciles por ahí Pero vale Eso no hay que repetirlo Aquí no hay rocas Que suplan las anteriores Y nada Todo está despejado a partir de aquí Lo único peligroso son los saltos Y ya está Mierda Esa roca todavía está en movimiento, tío Me hizo daño Y ya con la caída de después había muerto Y no quiero ser más botiquines, macho No, no, no lo veo necesario Ahora sí que deberíamos de Haber podido terminar el nivel Pero bueno Hasta que no Confirmemos que se carga el siguiente nivel Nada Vale, ahora sí Ahora sí Teníamos que tener la Tomb Raider Note Usé un capper Ahí está el segundo nivel Pues nada Después un vídeo eterno Por fin se acaba esto De momento Ah, vale Vamos a Apreciar el sobrevuelo primero Que aquí hay un fallo de cálculo Entre que salta la La canción Y el sobrevuelo Porque no se sincroniza Toda la vez Ah, hostia Es un nivel con la ambientación De las calles de Roma Mola Me encanta la Roma El Tomb Raider Chronicles Pues ya está Gente Se acabó Un primer nivel Muy, muy, muy largo Y duro Y todo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en En el museo Capado Capar es capado En inglés Capar Capa Se ha pasado una capa Por este nivel Una capa de pintura ¿A qué clase de capa Se referirá esto? Adiós 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 Adiós